Tu amor Canción Reviven en mi mente sin razón Tan loco que es motivo de atracción Jugando con mis sueños te recuerdo con dolor Y río de tristeza para vos La 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 Oh La 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 Oh Giran los momentos como luces sin color Y río de tristeza y de dolor Los ojos se me nublan por amor ¡Vacatito! ¡Vacatito! Tu amor, canción Reviven en mi mente sin razón El loco que es motivo de atracción Jugando con mis sueños de recuerdo con dolor Y río de tristeza para vos Gira los momentos como luces sin color Y río de tristeza y de dolor Los ojos se me nublan por amor Música 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 Música